¡Suscríbete al canal! Al final, la acción es el mejor antídoto para la ansiedad y la información el mejor antídoto para combatir la incertidumbre. Entonces, el conocimiento realmente al final es lo que nos elimina en una medida, en cierta medida, esa incertidumbre. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Pues es que no se te está yendo la pinza otra vez. No, no. Hay una parte de la ansiedad que la genera el conocimiento y muchas veces no tener ese conocimiento porque queremos saberlo todo, queremos estar en todo. La blockchain tiene un montón, ¿vale? Tiene un montón de especializades dentro de ella, hay un mogollón de cosas por aprender y muchas veces el estar en una posición más conservadora o más retraída diciendo, o sea, yo esto no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Primero, si no sabes, pregunta, ¿vale? Normalmente, una buena pregunta siempre va a ser genial y va a obtener una buena respuesta y normalmente una buena pregunta suele machacar totalmente, ¿no?, a una respuesta facilona. Entonces, una buena pregunta requiere de una buena respuesta. Pero no pienses que cuando preguntas algo o cuando no sabes algo, eres diferente a otros, ¿eh? Ya la mayoría, la mayoría no tenemos ni pajo la herida, hay muchas cosas. Y hay muchas cosas del mundo cripto que no sé, otras que todavía no entiendo. No en cuanto al funcionamiento de blockchain, sino a muchas cosas que están cambiando. Yo no conozco muchos de los proyectos que están generando sobre Cardano. No conozco la mayoría de los proyectos blockchain ni siquiera que existen. Yo conozco los principales, los que he tradido y los que me preocupo. Y ya está. Muchas veces, o la mayoría de las veces, simplificar, simplificar te va a ayudar. Pero no solamente simplificar en cuanto al conocimiento o a lo que necesitas conocer de algo. Y hay muchas cosas que, si las sé por curiosidad o porque, yo no sé, como ingeniero, pues siempre te pica un poco, ¿no? Pero no hay por qué estar ahí y decir, hay cosas y si para vosotros es que me da igual. O sea, a mí lo que me interesa, no, este proyecto es no sé qué, no sé, va, es la leche y hace tal. ¿Me está técnicamente bien? ¿Me puede dar dinero? Sí. Bueno, que no me interesa nada más. En la mayoría de los casos, ¿eh? O sea, más allá de, sé que uno es un procesador de pago, sé que otro tal. Y a lo largo de los años he ido conociendo un montón de proyectos y, bueno, pues los sigo teniendo en la cabeza. Porque sí, hay otros que he conocido que me preguntan si no sé ni lo que es. Y a lo mejor he entrado en la ICO en su día. Y no sé lo que hacen. De verdad, no me importa. Es que me da igual. No digo que te tenga que dar igual, ¿vale? Pero digo que no te presiones por no saberlo. Y ante la duda, pregunta. Ya está. No hay más. O sea, ten en cuenta que todos estos conceptos te pueden arrollar completamente, te pueden machacar, en vez de ayudarte. Entonces, no te exijas el querer saberlo todo, el querer estar en todos los sitios. Tienes una misión, ¿vale? La misión principal, evidentemente, es conocer. Tenemos que saber en qué estamos. ¿Vale? Pero no hace falta hilar, no hace falta saber, ni siquiera tú. Si vas a entrar en DeFi, vas a entrar en un pool de liquidez, pues, hombre, tienes que saber más o menos qué es y más o menos cómo funciona. Digo yo, ¿eh? Porque meter el dinero en algo sin saber lo que es, me parece un poco loco. Y mucha gente entra en el mundo cripto sin saber realmente lo que es. Y, bueno, es uno de los mandamientos, ¿no? De las inversiones. Si no sabes lo que es, no te metas. Pero, bueno, ya que has entrado, bueno, pues, esa base, tenerla. Vale, hasta aquí. Pero no hay que empezar, ahora esto, ahora otro, ahora otro, ahora otro. Oh, joder, es que si pregunto, van a pensar que soy tonto porque esto parece que es algo que sabe tanta gente. Que no, que no, que no, que no, que no os confundáis. Preguntar todo. Una pregunta tonta no existe. Existe una respuesta tonta. Cuando es por conocimiento, cuando es por gilipolleces, el que pregunta gilipolleces, pues, lo que tiene es una respuesta de gilipolleces, normalmente. A veces es inteligente, pero normalmente a gilipolleces se contesta, hay que ponerse al nivel, ¿no? De lo que te están poniendo delante. Entonces, de verdad, si quieres ganar, no, no, no dejes que la ansiedad te coma por no conocer algo o por no haber preguntado algo. Pregúntalo. Yo lo digo, porque sé que hay alumnos que muchas veces también se acongojan por preguntar algo. Da igual la tontería que sea. Pregúntalo. Por muy tonto que pueda parecer, pregúntalo. O gente que está en el VIP o gente que está en el público. Joder, es que se pregunto esto a lo mejor, preguntar. Si es que, además, yo, y lo digo, y lo digo muy, muy, muy claro, la gente que más aporta normalmente, y lo digo por los alumnos, normalmente suelen ser los que más preguntan, son los que más aportan. Porque al final, entre todos, la cuestión la resolvemos. Y al final todo el mundo aprende. Entonces, el que pregunta es el que más está aportando. ¿Vale? Creo que es un buen consejo, no solamente aquí, en todo lo que hagas en la vida. En cuenta que, como decía Confucio, ¿no? Confucio, Confucio, el que metió a la confusión, pues ese. La educación genera confianza. La confianza te genera esa esperanza, ¿no? Y la esperanza que genera, al final, paz. O sea, la educación tiene un potencial enorme para mejorar el mundo. En todos los ámbitos. Y eso lo dijo Confucio hace tropecientos años. O sea, no ahora, es algo que es normal. Entonces, una vez que ya estás dentro, Seneca decía algo, ¿no? Estudia no para saber más, sino para hacer mejor lo que estás haciendo ya. Lo que tú ya conoces para rematarlo. Eso es importante. Entonces, tened en cuenta que más sabe el viejo que por diablo, ¿no? Y es verdad, ¿no? La sabiduría no es el producto de la escolarización, sino que a lo largo de tu vida vas adquiriendo conocimientos y sabiduría. Eso lo decía Albert Einstein, ¿no? Porque, claro, él tenía sus más y sus menos con el tema de la educación, de la escolarización. Y es verdad. O sea, la mayoría de lo que aprendes que te sirve para algo, no lo aprendes en el colegio. Lo aprendes fuera. Es que hasta la gente que estudia una licenciatura en ADE sale, incluso los licenciados en Económicas, yo lo he visto con la mía pequeña, sale ni sin tener ni puta idea de cómo funciona la empresa, ni de cómo gestionar. Ahora sí les han dicho mucho de cómo llevar libros, de cómo tal, pero eso no vale para nada. Si al final no sabes vender, no sabes ofrecer tus servicios, ¿de qué te vale? Ahora hay grados dobles, ¿no? Que yo me parto la caja. Pero bueno, es una buena base. Es decir, voy a juntar marketing, por ejemplo, con una licenciatura ADE para que cuando tenga una empresa... Pero bueno, al final es tremendo, ¿no? Porque les enfocan no a tener su propia empresa, sino a trabajar para otra empresa. O sea, tú te estás haciendo una licenciatura ADE, una licenciatura en Económicas, para trabajar para otra empresa. ¡Vuala! Pero bueno, esto es parte de la vida y parte de la buena o mala educación que nos están dando. Vamos a ver, porque antes he hecho un corto con el tema de la dominancia que se está empezando a subir y aparecía, estaba haciendo una falsa salida sobre la cuña y parece que se va a confirmar eso. Por eso Bitcoin está cayendo. Y como hay gente que no lo entendía, vamos a verlo, vamos a ver el análisis, vamos a ver qué podemos esperar y además el oro está subiendo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ahora sí, estaba yo hablando solo. En fin, vale, el oro subiendo, digo, 0.67 es bastante, vale, es bastante para ser oro, ya lo sabéis que es bastante. Está intentando, pues eso, mantenerse por encima de la zona de 1.900, cosa que está muy bien. Y Bitcoin, la dominancia, vale, lo que decía, pues hace un momento estaba mucho más arriba, ahora baja, ahora sube, ahora baja. La acaban de equilibrar porque había pasado bastante la línea, entonces, bueno, van actualizando la real y eso no es bueno, ¿vale? Que esté subiendo, que esté bajando, que haya tantas dudas, hay bastante volatilidad. Importante, ¿vale? Vamos a ver cómo está Bitcoin en este punto y a ver si consigo que se entienda un poco lo que quiero decir con el tema de la dominancia. Normalmente, cuando la dominancia de Bitcoin sube, las altcoins bajan porque el dinero sale del mercado de las altcoins y lo suelen introducir en Bitcoin. Pero, ¿qué pasa cuando sube la dominancia de Bitcoin pero están bajando, y lo vamos a ver aquí, el total market, fijaros en la castaña, después de ir a la resistencia, se está castañando un poquito, 4.67, eso es muchísimo. Este es el total con Bitcoin y este es el total sin Bitcoin, un 0.30 de diferencia, tienen más o menos, eso quiere decir que están castañando los dos, se están metiendo una torta importante. Da igual que sea el uno o el otro, ¿vale? Más o menos el dibujo es muy similar, ¿lo veis? ¿Vale? Tiene ciertas variaciones, a la que a nosotros nos interesa es el total market con todas las criptomonedas incluidas a Bitcoin. Y de momento, de momento se está yendo para abajo. No sé si hay alguna noticia al respecto, no tengo ni idea. Ya sabéis que yo el tema de noticias miro lo justo. Pero viendo el mercado, quizás se quiera aprovechar mucha volatilidad, están cepillándose a gente que estaba a 20x en adelante, ¿vale? Más o menos por la caída. La gente que estuviese excesivamente apalancada se la han cepillado. Además, en un espacio de tiempo, vamos a verlo en una hora, en un espacio de tiempo muy corto. Es decir, en esta hora, ¿vale? Las 20.00 de la española se han cepillado aquí a mogollón de gente. Un 3.28. Bueno, 20x no, pero 25x más o menos se han podido cargar. Y bueno, con la caída que sigue, depende de cómo les hayan pillado. A 20x se han cargado también. Stops han saltado a punta pala, han liquidado mogollón de posiciones. Y ahora vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver, porque tenemos, y es muy importante, la apertura o el cierre del otro día. Primero estamos en un soporte importantísimo, ¿vale? El 37.338. Ya hemos visto que anteriormente ha funcionado bastante bien. Es nuestro punto mágico, el cruce mágico de Playtex. Ese era un anuncio de sujetadores. Es una zona que, ¿veis? Como en toda esta zona ha estado bastante funcionado bastante bien. Puede ser un poquito abajo, un poquito arriba. Es una zona, no es un punto exacto. Esto es este punto de pivote. Que, bueno, de momento va bastante bien. En cuanto a esta formación, ya sabéis que yo soy... Y a ver si de una vez ya pudo me prendo esta mierda. Aquí. Vale. Yo soy partidario de... Esto. Vamos a... Joder. Aquí. A invertirlo. ¿Vale? Yo soy partidario de esto. De que caigamos de una forma más suavecita. Igual que aquí subimos. Aquí caímos. Aquí caigamos. Aquí, joder. Parezco mi nieta hablando. Aquí vayamos cayendo de esa manera. Suavecito. Suavemente. ¿Vale? Para apoyarnos aquí de tal forma que luego, desde esta zona, podamos salir al alza con fuerza. De verdad. ¿Por qué? Porque en diario yo no lo tengo todavía muy claro. ¿Vale? Vamos a ver los próximos días. ¿Vale? Esta semana lo iremos viendo. ¿Cómo evoluciona? Esta caída. Bueno, este domingo tampoco me sorprende. He visto domingos muchísimo peores. Evidentemente que este no es nada. Una caída de Bitcoin, para mí, mientras no pase del 8, 9, 10%, no es algo que me llame la atención, ni mucho menos. No me gustan las caídas impulsivas, porque pueden ir vueltas con una vuelta muy impulsiva, otra caída impulsiva, y tener mucha inestabilidad o inestabilidad excesiva. Que no volatilidad. Una cosa es inestabilidad y otra cosa es volatilidad. Si tú tienes volatilidad pero tienes una dirección clara, bueno, ¿vale? No pasa nada. De momento la dirección clara que tenemos nosotros es descendente. ¿Por qué? Porque la tendencia principal que tenemos, ¿vale? Ahora mismo es descendente desde aquí y es descendente desde aquí. ¿Vale? O sea, no podemos decir otra cosa. ¿Bien? Pero sobre todo, principalmente, desde que hizo el máximo no hacemos más que caer. Hemos hecho un posible doble suelo, ¿vale? Pero que lo hay que validar. Es decir, ahora viene, ahora venimos a esta zona. Retesteamos. Retesteamos no tiene por qué ser solamente en esta zona de mínimos. Podemos retestear otra vez en la parte superior del TP2. Que os recuerdo que la parte superior está en 36.300 y la inferior está en 35.000, ¿vale? Podemos volver a retestear la zona. Igual que se retesteó con esta mecha, se puede retestear con los cuerpos, ¿vale? Con el cuerpo de velas, para volver a subir y realmente generar un doble suelo completo. No tienen por qué estar a la misma altura los dobles suelos, ¿vale? Puede estar aquí en esta altura y volver y tirar para arriba perfectamente, ¿vale? Perfectamente todo eso. Bueno, vamos a ver cómo analizar lo hace. Pero tenemos algo, algo, algo... Y joder, que fea está la vela de cuatro, el escopón. Si hace ahora el lombrito derecho aquí, ¿os imagináis? Nos iría muy arriba. ¡Guau! Bueno, en serio. 39.000 está cerrado, ¿vale? Con lo cual, vamos a abrir un gap negativo. Es decir, vamos a estar por debajo. Cuando abra, si no recuperamos rápido, cuando abra, vamos a estar aquí. ¿En qué precio estamos ahora mismo? En 37.300. Pues por aquí. Estamos por aquí. Entonces, todo este agujerito que hay aquí, habría que cerrarlo en algún momento. Normalmente, ya sabemos que cuando no se cierra en el domingo, a lo largo de la siguiente semana, se suele cerrar. A no ser que esté muy abajo, que hemos salido disparados, o que nos hayamos hundido mucho, y tardemos un poco más. Pero, como norma, a lo largo de la historia de los gaps históricos, se han cerrado a lo largo de los primeros cuatro, entre tres y siete días. Más o menos. Luego, el resto hay gaps que no se cierran nunca. Otros que se han quedado ahí, que a lo mejor algún día resulta que llegamos a esos 24.000 y los volvemos a tocar. Eso no lo sabemos, no lo podemos saber, ni, ya sabéis, no podemos decir de este guano beberé, ni este cura, no es mi padre. Así que, bueno, de momento, ahí es lo que estamos. Como tenemos esta dependencia del CME, de los futuros, es probable, ¿vale?, que, bueno, tendamos a ascender en breve. No lo sabemos, porque no sabemos realmente, con ciencia cierta, a qué es debido, a qué es debida esta caída. ¿Vale?, como no lo sabemos, si hay alguna noticia, me lo ponéis en comentarios. Evidentemente, la noticia principal es la inestabilidad política. O sea, que Putin haya puesto en alerta a todo su armamento nuclear, es una muy mala noticia. Que China esté ahí también roneando, es muy mala noticia. El tema del SWIFT, que es que tanto han amenazado, salgamos del SWIFT, a ver, puede ser un problema o no. Es decir, en definitiva, todo esto, además alguien me lo ha preguntado, tenía por aquí un comentario. Bueno, alguien me ha dicho que, bueno, es que si el SWIFT podía afectar mucho, si de verdad entramos en un nuevo orden económico. Hombre, evidentemente, ese nuevo orden económico, ahí está, es una posible realidad, ya lo veremos. Porque todo esto, esto no es una cosa que se haga en dos días, esto es algo que lleva su tiempo. El que Rusia salga del SWIFT, va a depender de los bancos, en realidad. O sea, sí, vale, salen de ahí, pero si yo te llamo y te digo, oye, tengo confianza contigo, somos unos bancos que hemos estado trabajando siempre. Oye, que va esta transferencia para allá, te debo tanto, me debes tanto y ya irá la valija. Vale, no pasa nada. Yo no lo confirmo por el SWIFT, pero lo confirmo con un FAX, lo confirmo con una llamada, con algún documento de contratación que tengan entre ellos. Es decir, a la antigua, devuelve a Rusia a los años 70 y 80. Eso, en principio. Ahora bien, ¿el problema cuál viene? Que no permitan, que no permitan ese movimiento. Es decir, que los países prohíban a los bancos trabajar con los bancos rusos. De momento sabemos que, bueno, para la energía no hay ningún problema. Se le han dicho, ¿cómo eso si no lo puedes vender? Venga, yo por aquí te dejo, te voy a pagar todos estos miles de millones todos los meses y no pasa nada. Para esas transacciones sí lo han dejado. Bueno, me parece hasta cierto punto lógico, pero bueno, no sé. Ahora bien, ¿qué pasa con China? Que para expulsar realmente a Rusia, mucha gente se acuerda de China, porque China, pues sus bancos pueden intermediar y decir, oye, venga, que por aquí te hago de banco intermediario y te voy pasando las cosas. Podría ser. Pero nos olvidamos de algo más cercano, más obvio, y es Georgia. Georgia tiene Iván, inclusive. Esos bancos, los bancos georgianos, a no ser que los estén también limitando, ya no solamente que estén dentro del sistema SWIFT. Es que tienen Iván. O sea, van volados, van instantáneos. Así que, al final, todo esto me parece un poco pantomima. Que el otro active, pongan en alerta, en emergencia, es súper problemático con el tema de las armas nucleares. Eso es jodido, es muy jodido, evidentemente. Pero creo que están fantocheando. Y eso creo que es... O sea, ya tenemos bastantes problemas con la clase política que tenemos. En todos los países, porque no solamente es una cuestión en España, es en todos los sitios. Como para que estén haciendo el gilipollas de esta manera. Que se metan en un ring, se peguen de hostias. Bueno, es que los ganaría Putin. Pero bueno, ese es un problema. Es otro problema. Con la edad que tiene, que ya cerca de los 70, le ganaría todavía, a más de uno. Por no decir a la mayoría. Y dice, ¡Ay, Dios mío! Me voy a pegar contigo. No, no, mejor que vayan al frente los soldados. Y se maten. En fin. Vamos a ver qué narices pasa. Si realmente para, para en esta zona la caída. Si no para en esta zona, bueno, pues podemos ver este punto de pivote. Y a lo mejor lo vemos hasta con buenos ojos, esta caída. En principio, si nos ponemos en una hora, estamos llegando otra vez a una zona de sobreventa. Y de aquí debería de rebotar. Y debería de rebotar si cuando rebota, de aquí, realmente, si rebota, no pasa este máximo y no vamos más para arriba, nos iremos otra vez para abajo, por debajo de este mínimo. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Ya veremos a ver. si finalmente hacemos la caída como a mí me gustaría o como al mercado le gustaría, ya que sé. Si está al final, ahora no crees a las narices. Pero sí que hay gente que tiene que estar ahora con el culo apretado o apretadito, apretadito, porque, claro, esta vela de un 4,82%, un 5% que ha estado haciendo, más o menos, esto fulmina, pues eso, a todos los que estén, todos los 20X están fulminados hoy. 20, 25, tal, toda esa gente fulminados o stops que han caído a punta pala, claro, evidentemente, esta vuelta. Y muchas veces es esto, la dominancia. Ahora está, bueno, se ha quedado aquí un poquito tontita, que sí recupera, que no recupera. Vamos a ver cómo cierra la vela, porque lo que yo decía, y es que, joder, ha cambiado esto una barbaridad, yo no sé por qué. No sé por qué hay aquí, a la vez lo va regulando y a lo largo del día va cambiando. Entonces, antes estaba por encima de la vela, de hecho, usé un vídeo en el cual se estaba recuperando por encima y ahora ni siquiera la mecha te la ponen por encima y yo no he cambiado la línea, absolutamente para nada. Entonces, esto es muchas veces lo que también te fastidia. Está empezando a caer, ¿vale? Si cae, sería bueno, podríamos empezar a ver una recuperación de los precios de Bitcoin y de muchas telas altcoins y el total, tres cuartas de lo mismo, necesitamos o queremos, ¿vale? que se recupere porque si no este punto y este punto no iban a ser dobles suelos y va a ser una castaña. Pero bueno, mientras no pierda evidentemente el mínimo del anterior, pues tampoco va a ningún lado. en cuanto a el oro, pues subiendo como es normal, el oro va a seguir subiendo, ¿vale? Pase que lo que pase más con toda esta crisis, el oro va a seguir subiendo. Decía alguien de que si se... Rusia se ponía a vender oro, podía subir el precio del oro, pero es que Rusia, eso es un... eso es, digamos, como esos ahorros de emergencia. Entonces, soltar el oro tú bien más preciado en ese momento, no sé, yo lo veo complicado. Lo único que sí que lo tiene jodido porque, claro, su moneda, el rublo, está cayendo una barbaridad y cualquier cosa que tenga que exportar o importar, o sea, todo lo que traiga a su país le va a costar una pasta. Si ha caído un 50% pues le va a costar todo el doble. Ya está, tan sencillo como eso. Ah, se lo compra y se lo compra y se lo compra a los chinos. Como se lo tiene que pagar con su moneda, pues a ser que le dé dólares que tenga de reserva o, no sé, o fajo de billetes o billetes falsos, yo qué sé, ya lo sé, porque vamos, o criptomonedas. Ya veremos cómo evoluciona eso. De momento, la realidad, vamos a la realidad, es que tenemos un valor refugio y que las criptomonedas de momento ahí tienen su rollo, ¿vale? Esto no deja de ser una criptomoneda, realmente, el TTR Gold, pero claro, es que lo importante es el respaldo que tiene. Entonces, si ahora Pudin se hace su moneda respaldada en oro, hostia, eso ya sería otra cosa, ¿eh? Bien, en cuanto a las altcoins, pues bueno, el Filecoin que le hemos estado moviendo, bueno, hay mucha sangre, ¿veis? Mucho rojo, mucho rojo, mucho rojo, rojo, aquí a punta pala. Yo me quedo con las verdes, las rojas para vosotros. Vamos a ver cómo está el porcentaje de los cortos de Bitcoin que están bajando, fijaros, está Bitcoin cayendo y los cortos la castaña que se están metiendo. Entonces, esto puede pegar un rebote en cualquier momento, ¿vale? Otro indicador a, bueno, de momento ya parece que quiere, pero esto es una vela de cuatro horas, puede terminar aquí arriba o puede terminar aquí abajo. Eso no lo sabemos. Lo normal, lo normal y lo lógico es que ahora empiezas a subir, empiezas a empujar hasta la hora de apertura y que estén metiendo mucho miedo para que la gente suelte. De momento, para ser domingo, fijaros el volumen como ha subido. O sea, el domingo pasado, fijaros que este verde es el sábado y esta vela verde es el domingo, o sea, rojas el domingo. El anterior, fijaros como esto es el sábado y el domingo fue mucho menos. El anterior, pues tres cuartas del domingo, el domingo, normalmente el domingo, veis aquí, el domingo es menor, el domingo es menor, el domingo es menor, el domingo es mayor en este caso y el domingo está siendo mayor en este caso. Bueno, el domingo pasado hicimos esta vela y el lunes, fijaros la que hicimos. ¿Vale? Martes, mié... Dios mío, no, esto es el lunes ya. Joder. Martes, mié... Jueves. Mechón. Este fue muy guay. Viernes, el sabadillo y el dominguete, pues mirad, no está mal. En fin, la historia de nuestra vida. Cuando parece que Bitcoin quiere arrancar de repente hace wow, y nos pegas dos frutos, pero relax, no pasa absolutamente nada. Y insisto, si cae hasta aquí, bien. Bueno, seguimos con las artes que si no me rollo demasiado. Aquí. Los cortos de Bitcoin bajando un montón, 20%, eso es muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos TCX Mir, Umbrella Cream, Phantom, un 10%, atrás. RMR, que la volvíamos a ir, zona de soporte, a ver si se viene ahí ya, y sería una zona super guay. En 10,85, más o menos, vale, a partir de ahí, quizás sí, quizás. Rune, igual, zona de soporte, de momento, si no demuestra más fortaleza, mal asunto. Tezos, dice 86, igual, suelo, doble suelo, parece que lo quiere deshacer. Si hay, al final, una mecha positiva, podrá cumplirlo, si no, mal asunto. Titan Arena, igual, 884, Jojo, VLX, Velas. Velas, a mí me gusta. Pero, tal cual nos está indicando el canal, la realidad de subida, la realidad de subida, es que tendría que venir a la parte inferior del canal. No tiene por qué, y puede ir otra vez arriba, antes de caer, sí, pero, a mí me da que ya ha tocado una vez, que ya ha intentado volver arriba, y no ha podido, con lo cual, llegamos prácticamente en la mitad del canal. Esta zona, posible, soportes y resistencias, pues, estamos peleando ahí, yo apostaría más, creo que hay más probabilidad, de llegar a la parte inferior del canal, que a la parte superior, de momento. Y en el lado positivo, tenemos Fear, no, Fear, no hay miedo, intentando subir ahí. Señor, sí, señor, mira, pa, un suelo, otro suelo, vale, te lo compro. Blocktopia, vale, parece ser que, bueno, ha estado muy bien lanzada, pero lo que he dicho esta mañana, si no se desinfla, vale, si no se desinfla, parece que tiene mañana el lanzamiento del metaverso, y no sé qué historias, también, entonces, bueno, eso ha ayudado a que suba. Mañana, importante, a ver cómo, a ver si toda esta caída, luego se recupera, mañana, pasado, cuando sea, cuando se vaya a cerrar ese gap, si es que abrimos con gap, que todavía no lo sabemos, vigilar la media de 50 en diario, vale, esta media de 50, junto con este punto que hay aquí de pivote, vale, esa es la zona que puede, de hecho, tenemos la línea verde marca ahí en esa zona, 0,23, es 9, 0,24, 0,23, vale, darle margen más abajo, por si acaso, es una zona bastante buena y posible de llegar, ¿qué pasa con esto? Pues que desde la zona que estamos hasta, hasta esta zona de resistencia, vale, es un 46%, es muy buen trade, eh, pero, lo importante es terminar en verde, vale, y que mañana podamos seguir haciendo un push hacia arriba, porque, oye, hemos llegado a, a tocar una y dos veces la sobreventa, posiblemente ya le toque tirar la alza, y si encima tiene unos fundamentales buenos, eh, puede, puede ser que, porque la M, la figura de M, termina aquí, como mucho, aquí, y esa zona ya se ha pasado, a partir de aquí, la figura ya es otra cosa, y además aquí ya llegó muy, muy desgastada, o sea, no, no tiene más, es el doble de techo, ya está más que terminado, ahora le toca empezar a intentar construir, o buscar un suelo para construir, eh, OVR, bueno, siempre que Bitcoin baja, esta sube, un Fipterium tres cuartas de lo mismo, no haya Filecoin, que ahí va, AAP contra el Ethereum, Flow, los largos de Bitcoin, 0,52, poca leche ahí, si los largos no suben más, estamos un poco tontitos, Shiba Doge, joder, Shiba Doge, cállatela, bien, por la parte de, de las altcoins contra el Bitcoin, bueno, pues el comportamiento de si se está haciendo excepcional, a pesar de la que está cayendo, eh, si Bitcoin se pone, se para otra vez, y se pone lateral, o inclusive si se pone a subir, y el mercado sube, si se está más fuerte, con lo cual, seguramente cumplirá el objetivo, yo si no lo cumple, no lo voy a tocar, me dice, es que no, no seas gilipollas, vende, que no, que me da igual, que paso de estar primero de eso, yo tengo mis compras puestas por aquí, ¿vale? Y si, y si vuelve a caer y cae, pues, si se va para arriba, tengo mi venta puesta aquí de esa parte, que ya tengo, he previsto vender, y si no, la dejo, ¿vale? O sea, templanza, no hay que tener, así es da, dejarlo, eh, tan tranquilo, tan pancho, si es que da igual, si no se vende hoy, se venderá mañana, cura sana, curita, aterrana, si no se cura hoy, se curará mañana, Filecoin 1148 contra el Bitcoin, fijaros, que tiene un 6% contra el dólar, y sin embargo, contra el Bitcoin, está arrancando esa tos, esa punta pala, entonces, si tienes una entrada, a lo mejor, es mejor salirte contra el Bitcoin, y luego si Bitcoin sube, pum, haces un doble jugada maestra, que es lo suyo, ¿vale? Eh, yo en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, si veo que tengo este diferencial, y que está bien, me salgo contra el Bitcoin, y luego Bitcoin sube, tacatás, doble trade, en una sola operación, eh, porque tú cuando tienes Filecoin, ¿vale? Por ejemplo, yo he comprado Filecoin, yo puedo venderlo otra vez contra el dólar, o puedo venderlo contra el Bitcoin, o puedo venderlo contra el Ethereum, con cualquier par, que me deje el exchange, ¿vale? O sea, que no tienes por qué comprarlo, o venderlo otra vez contra el dólar, tú tienes Filecoin, a partir de ahí, buscan los pares, a ver si, si lo tienes contra el Bitcoin, esto es súper importante, o sea, probar un exchange, no es solamente decir, ay, qué bonito es, me gusta la interfaz, no, no, qué pares tienes, si ese par que a ti te gusta, que tú sueles tradear, lo tiene contra Ethereum, contra Bitcoin, contra BNB, contra, contra todos los que puedas, porque muchas veces te compensa, salirte en uno o en otro, yo no como lo más general Bitcoin, porque lo buscamos tener más Satoshi, y Satoshi, Satoshi, pues se hizo, pues dos Satoshi, y Satoshi, 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 pues tres Satoshi, y así, va sumando, bueno, mira, CND, el otro día estuvimos hablando de CND, y dijimos, cuidado que esto sube un Satoshi, bajo un Satoshi, fíjate, se vino hasta aquí abajo, hasta 11, y estaba en 14, así a 11, ahora recupera, ahora está en 14 otra vez, puede estar aquí formando, intentando formar un suelo, para empezar a subir, podría ser, pero esto, yo no, no es nada recomendable, son valores, ay que pena SR, con el pepinazo que había metido, Jesús, mira, cuánto ha estado, más o menos un 32%, que pena, pues se ha desinflado, y es lo malo de estas cosas, vale, que, ahora de repente hay mucha inestabilidad, KNC, está bastante bien, fijaros que, puede parecer un doble techo, y al final dices, ¿qué es esto? ¿un doble techo, o es un doble suelo, porque me ha apoyado, en la medida de 50, y me ayuda a, a seguir subiendo, bueno, pues si pasamos este máximo, seguramente va a hacer, un pepinazo a 61, 81, más o menos, está bien, está guay, bueno, tampoco hay demasiadas cosas que, que comentar por aquí, tita, tita, yo tengo tita contra el bitcoin, la tengo en pérdidas, sí, sí, tengo pérdidas, claro que tengo pérdidas, por supuesto, hasta que no rompa esta línea de tendencia, la jodida, no vamos a hacer absolutamente nada, así que bueno, ahí se queda, y, aquí paz y después gloria, vamos a ir a bitcoin, porque poco más hay que ver, la vela es fea de narices, y la semana, que podía ser una semana super guay, ya no es tan guay, vale, porque lo que estaba muy bien, era hacer un martillo como este verde, que era lo que estábamos haciendo, y de repente, para que veáis, en un ratín, toda la semana, de momento, no es que sea un mala malísima, como esta otra, pero sí que nos ha mandado un poquito al carajito, lo importante evidentemente, es cerrar y hacer posible, por encima de este cierre, vale, o sea, por encima de los 37.826 aproximadamente, 38, 37.900, vale, cerrar por ahí encima, ya es bueno, cerrar, apoyándonos aquí, no es bueno, vale, y sobre todo, si perdemos estos, estos apoyos de aquí, es mucho peor, esperemos que no llegue la sangre tanto al río, y que bueno, se quede, se quede eso, bueno, en una anécdota, pero fijaros, hay algo super positivo, en el esquema semanal, y es el volumen, vale, llevamos muchas semanas, no tenemos este volumen, al menos aquí, pues desde, fijaros, desde esta semana, 20 de septiembre del 21, con el final de esta caída, y anteriormente, pues desde esta semana, un positivo, vale, desde agosto, entonces, bueno, no está nada mal, eso que quiere decir, que aquí ha habido un intercambio importantísimo, que se quiere dar esta zona por buena, esto quiere decir que mañana nos podemos hundir, podríamos, perfectamente, vale, pero que está habiendo una pelea en la zona super importante, en esto de este TP2, vale, está habiendo una pelea super importante, y que bueno, parece que quiere sustentarse ahí, parece que quiere sustentarse ahí, eso es muy bueno, vamos a ver cómo reaccionamos la semana que viene, teoría, por la vela que tenemos, deberíamos tener una vela verde importante esta semana, vale, deberíamos, vamos a ver, primero, cómo es el cierre, que todavía quedan dos horas y pico, y en dos horas y pico en Bitcoin, sabéis que pueden pasar muchas cosas, bueno, pasan en 15 minutos normalmente, o sea, no es, no es una cuestión de, de horas, es que pasan en 15 minutos, mira, 15 minutos, estos son 15 minutos, ya está, entonces, puede pasar cualquier cosa, yo creo, vamos, yo apostaría más, a mí me gustaría esto, vale, esto aquí, vale, pero de momento, creo que puede ir más arriba, vale, el que a lo mejor un par de días bajase, inclusive, luego iría a buscar, el cierre o la apertura, que puedan tener los futuros dentro de un rato, en la zona de 39, entonces, bueno, creo que es algo, de momento, temporal, estos 1500 dólares, que tenemos de diferencia, 1500, 1600, y vamos a ver, qué tal es la apertura, pero igualmente, pienso que esta vela, poco a poco va a ir subiendo, y nos va a arreglar un poquito la semana, porque fijaros, es que es, tenemos aquí, el 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 días, y va el cabroncete, y nos jode aquí, el último, encima un domingo, pero quien hace esto un domingo, y se dice, pero irse a dormir, joder, yo me voy a dormir también, así que bueno, chicos, chicas, de verdad, una cosa, lo que he comentado sobre el tema de la ansiedad, creo que es súper importante, no, no vale la pena, y lo que sí vale la pena, es preguntar, y simplificar las cosas, creo que es importante, así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao, Gracias por ver el video.